Era hasta frustrante el ver a la selección nacional de esa manera, yo la verdad esperaba otra cosa y no esperaba verlo sufriendo prácticamente hasta el último minuto, tener que irse a tiempos extras y después a penales me parece que fue una situación para desmenuzar porque hay muchas cosas que creo que esta selección tiene que mejorar si no es que quiere ir a hacer un papelón a la Copa América. ¿Vamos a aceptar que ayer nos regalaron minutos, le echaron la mano al gigante de CONCACAF para que alcanzara a empatar al final? No, no lo creo niño, porque si esas vamos Honduras también tuvo posibilidades de matar el partido y prefirió tirarse al suelo durante mucho tiempo durante el juego, o sea sí, el árbitro tenía un antecedente pero la verdad el rival no vino a jugar. ¿Pero quién de los que juega por ejemplo? Es que también ese papelito. O sea, ¿tú crees que hay alguno de Honduras que sea mejor que el Sancho? No, no lo hay. Quizá no, quizá no. O sea que Jiménez. Quizá no. Si me pones a comparar Estados Unidos con México, hoy sí te digo que Estados Unidos está por encima. Quizá no. Y digo quizá porque tampoco los hondureños tienen las plataformas para exponer a sus jugadores como nosotros los tenemos. Y te van y te aprietan. Pero Honduras hoy jugó el papel que México juega en las Copas del Mundo. Se mató, jugó su mejor partido en Honduras y iba a ser nombrada. Como México va a los mundiales a buscar un partido glorioso. Meterse en la segunda ronda. Ese fue Honduras. Jugó el papel de México cuando se enfrenta a los grandes. Y no podemos ser así. Está bien, pero dejemos Honduras de lado. Pero México no tiene fútbol, Erick.